Estamos todos aquí. Recibimos órdenes y tenemos luz verde. Equípense y tomen sus paracaídas. Iremos a la zona de guerra. Habrá alta actividad hostil. Esperen contacto frecuente. Lideras del equipo, elige un punto de descenso, soldados. ¡Marquen, marquen! ¡Marquen! ¡Marquen! Porque luego no... No van a brincar de marco. Vamos a ir aquí, de volada, cayendo. ¡Vámonos! Objetivos de la recompensa identificados, vamos Volada, agarra el mar Más menos, no he agarrado ni una puta de esas ¿Dónde está el meiji? Está venido del aire el mecho, de seguro Aquí se ve con el mount, por si quieres venir a pelear Espérate, apenas sacaron Hasta volver Mi primera chamba, recuerdo el día que ahí también Ya se fue Casi que mato a la verga Vamos, aquí está uno ¡Aquí está, mechos! ¡Voló, voló, voló! Segundo piso Segundo piso Tengo gente aquí en la ventana En la ventana En la ventana Objetivos de la recompensa destruidos ¡Bien! Mira, aquellos güeyes Andan buscando Mira lo que me encontré Ya lo maté Venga, venga, a ver qué hay Venga, puta, vengi Te estás haciendo hombre, cara de ch... chimba ... Te veo uno No, te veo, me atacamos ¡Dónde! ¡Dónde! ¡Dónde tú están! ¡Estás manqueando! Olvídalo ¡Cancelen eso! ¿Qué estás marcando? ¡Qué marcas tú, mexicano! Hay móvil, cancelen eso Ah, como de mierda, dijo que... Ahí va, cruzando ¡Pum! Si quieres me quito aquí, ¿te hago estorbo o algo así? ¿Hay cuatro esquinas? ¡Donde? Oh, es que ahí está la tiendita, creo, güey La compré ahora, güey ¡Tiene una entrega de armamento! ¡Es una! ¡Vámonos! ¡Vuela! ¡Aberlin! ¡Fla! ¡Quince años tenía! ¡Martina! ¡Con dos! ¡Vamos! La lada chulada ¿Qué estás haciendo, Martina? ¿Qué no estás en tu color? ¡Van cruzando otra vez! ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Vamos para el naranja! ¡Miggaron, vamos para contigo! ¡Miggaron, vamos para contigo! ¡Sí, por eso! ¡Va para contigo! ¡Van cruzando! ¡Ah, que ven a otro cruzando, mira, VG! ¡En el carro! ¡Por el camión! ¡Ahí va, va cruzando! ¡Estás perdiendo terreno! ¡Adelante! Sí, placas Pelotón llegó a la zona segura Placas a otro Dos sin placas Y yo sin equipo Es su madre Se escapó el perro Quiero subir al edificio Creo, güey, para dar donde ir Quiero subir a este edificio Ahí está, en la ventana Ahí está, en la ventana Buena Tengo dos balas, güey No tengo balas de sniper ¿Alguien trae por ahí? Un ascolante que le sobra Ah, bueno, aquí hay luz de ver si encuentro balitas Drone bomba Drone bomba, enemigo ¿Vienen para acá? Por poco Estoy por aquí Olvídalo Cancela eso ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Por el piso Son medio malos, ¿no? No, allá arriba Hay otros dos Ahí Tienen balas cruz Sí, me hicieron balas de sniper Ok, está bien No, no, no Ok Bueno, no te lo van a hacer falta Que, güey No pregunta, güey Está bien, así, güey Ahí te busco Gracias Necesito munición de gran cariño ¿Quieres jugar táctico o agresivo? Todo el pelotón está en la zona segura ¿Dónde? A un enemigo ¿En el 200? ¿Estamos buenos o qué? Ojalá no te suelte Mejano, suelte No mames, grabaste el vidrio Te pasaste de verga ¿Otro? Ah, me van a partir, ¿no? ¿Dónde van? Deja, agarra aquí el puente Ahí están, arriba Yo no los veo, eh Estaban por aquí Estaban por aquí Por aquí Solicito apoyo aéreo Objetivo marcado Copiado Lombón 3, 1 acercándose Me encargué en camino Me encargué de eso Me encargué de eso ¡Tenemos uno atrás! ¡Oh! ¡Me resetearon! ¡Me resetearon! ¡Oh! ¡Oque de esa madre que puso! ¡Oh! mira wey, aqui esperado, en esta casa no estamos solos estos wey estan escondidos nooo oh esta uno en la torre, en la torre, en la torre en la torre, mata perros y mexicano, ahhh nos cayeron, agárate esa chalaca donde me dijeron wey, estoy diciendo que el de la torre los trajeron si wey, no es como que la marque el cabron se la marque el con que? esta atras, uno atras, uno atras, 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 atras muerto que cayo, ahhh no, me cayo uno y me subieron dos wey, mate uno no mas eh, aqui esta una tienda vente, vuela para aca, soldado enemigo aqui aqui esta uno, ahi esta uno en movimiento por ahi, camino uno blanco marcado estuvo impecable hay otro ahhh se nos fue la tienda wey ahi atras de ese cerro, acaio uno eh para comprar un jv un aca hay un equipo completo de este lado aca en el punto verde por ahi, hay un equipo completo eh ahi va uno no 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 vamos, me miran, me miran, me miran, me miran, detras, detras atras, atras, atras 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 lo tombe, lo tire la tengo bala, muerto, insu歩 compañero redesplegando en la zona Aguanta, deja de agarrar, me quedé sin balas, puro pistolito lo tuve que matar Vénganse para acá, pero con cuidado, pónganse en placa los que no tengan Ven, una nomás Vénganse para el cerro, para el cerro, para el cerro Ah, mi lora Se bajó Nadie se mete con mi chucha Me lo robaste cero Ah, te iba a matar pendejo No Mata perros, nuestras placas No Aquí está una tiendita que compro ahorita, a ver si se paga la pasada Pero Eh, gente en la hora, gente en la hora Gente en la hora Aquí estará, en este carrero Ahí en este carro Estás perdiendo terreno, adelante Vamos a la suerte Eh, te vas a comprar una caja de placas Mano No todos Ya compré caja de placas Yo compré de placas Vénganse, te estoy diciendo, no hay nada Vénganse, así te regresan dinero Ahí viene uno aquí, adentrando Vénganse, así te regresan dinero ¿Te tienes caja de balas? Casi terminamos con eso ¿Te tienes caja de balas? Aproximándose, zona segura reubicada Vénganse Vénganse ¿Cuántos? Creo que ya se murió No aguanto dos granadas Es que poco aguantan estos gatos, ¿no? Eh, ahí están, ahí están, ahí están, ¿de qué lado? El gas está avanzando Aquí hay municiones Andando a la zona segura 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 Allá están Allá están Ya bajé uno allí Ya bajé uno allí Vamos, entonces quedan dos Vamos, entonces quedan dos Vénganse para acá arriba, para acá arriba, vénganse para acá arriba Vale Altura, 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 altura Que emoción, vénganse Ganar Mi primera chamba Recuerdo el día en que ellos también Aquí van a estar abajo No lo vayan a cagar Aquí tienen que subir Vamos a la zona segura Aquí está conmigo, DJ Quedan cuatro, terminemos con esto ¡Soy tu aliado! ¡A huevos! ¡Bustos! ¡No se puede, se puede! ¡Vamos en directo, papu! ¡Sorri de la cámara! ¡Aquí viene! Le puse el señal y se salió en chinga tirándole señalos, güey Ahorita vamos a ver si pasa lo chistoso ahí ¿De qué? Que se dispara, Dios Ahora sí Volviendo del infierno ¿Cómo es que todo? Como el otro día el Benji se disparó solo Se le disparó la pistola ¡A huevos! ¡A huevos, compas! ¡Peleaste y saliste! ¡El inmortal! ¡El sobreviviente! ¡El sobreviviente! ¡Qué juego sobreviviente! ¡Y Benji las disto en el testo! ¡No, no! ¡De perdido! ¡No hay paz para los malvarros! ¡De vuelta al trabajo! ¿Cuántos de 15 a la Virgen? ¡Ah, a ver! ¡No hay paz para los malvarros! ¡Ah, no! ¡No hay paz para los malvarros! Gracias por ver el video.